No vemos, que adiós, que se encuentran tus sueños Y aunque sé que no te has pasado, nunca voy a olvidarte Porque fui tan feliz, gracias amor, ya no te dejas de miedo Vivirás, para siempre recuerdo, gracias amor, por un beso cariño Por lo que yo te olvido, la voy a olvidar Que no me te encuentras algo, que te sepa creer Que nunca vuelve que haya dado, a tu el corazón Y detrás existe un buen camino Y por siempre puedes tú, pasar conmigo Gracias amor, por los bellos momentos Que adiós, que se encuentran tus sueños Y aunque sé que no te has pasado, nunca voy a olvidarte Porque fui tan feliz Gracias amor, y aunque se pase el tiempo Mira, para siempre recuerdo Gracias amor, por tu inmenso cariño Por lo que yo tan lindo, nunca voy a olvidar Hola para los sacerdotes románticos Y para gente que le gusta la buena música ¡Venga! 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 ¡Eva! 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 Siento me mejor Te viste por volver a regalar un corazón de acero Y siempre fuiste tú Tienes como mi corazón y no volver primero Te amaba de verdad Y ahora es solo de ser que quien de mí no puede provocarte ¡Eva! ¡Eva! Gracias a ti y a todo tu mandado lo van a reemplazarme ¡Eva! 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 ¡Ev está mal! ¡Y enfiadando las narizas para攻 mi mar... ¡Eva! ¡Salvado! Para el sacero de esta noche Frio Si le gusta un poquito de postre escocombinita ¡En la cara de la nice! ¡Mucho amigo! Hoy vuelvo a despedirar Gracias a ti a todas tus maldades Solo me pasaste ¿Quién iba a imaginar? Necesitamos las maríces para olvidarte 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 Chichi Marascas ¡Buenos hermanos! ¡Qué lindo que se hagan estar compartiendo A los tiempos un poquito de música nuevamente después de haber pasado tanto tiempo Con esto de la partena Estamos de celebración Saludos a Diego también Estamos cumpliendo 61 Más un año de provincialización Yo creo que pasaste a saber es un aplauso fuerte ¿No es cierto? Un aplauso fuerte Gracias también a mi gran amigo Te mando a Jorge Quiñones por haberme hecho la invitación Por haber hecho posible que este evento también salga Hemos traído un poquito de música para ustedes Espero que canten, oreren y disfruten que esta fiesta es por ustedes y para ustedes Dice así Yo soy un mal alumno Que ando por el mundo Derrochando amor Y yo soy un mujeriego Con mi muy sincero Con el corazón Me gusta la barra Las mujeres buenas Vivir con amigos Paseando por ellas Me gusta la vida Me encanta la voz Yo soy un mujeriego Con el corazón Y a mí me gusta la barra A mí me gustan las mujeres Escucharme en una buena batida Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la barra A mí me gustan las mujeres Escucharme en una buena batida Y darle gusto a mis placeres ¡Arriba! Los enamorados ¡Ay, qué río! 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 Yo también te extraño También te espero Viendo nuestras fotos y dedos Yo también te beso Cada vez Un poco más Y tu boca Imagino que me empiezo a besar De los besos que te díamos ¡Ay, qué río! 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 Ahora resulta que hasta la memoria crees Estoy seguro que la noche se recuerda Y los años nunca mueren ¡Viva! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Grabadilla! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Muestra! ¡Grabadilla! Quiero que esta noche nos dé ayer Que todo lo que hagas y se mete entre los dos Notar el viento y cortemos el momento Coloquecemos más y miramos el momento No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino dos arreglas de su cuerpo Se quiere ser un hombre y se está por el año Porque al llegar a usted Estarás dando todo Si me tocó con tu amor escondidas Y nunca la hemos dejado en nada Me tocó con tu amor escondidas Las dudas de eso me dan en la cara Solo diremos Solo diremos Pequeñas perdidas Tiempo así será Pegarnos la escapada Yo ya estoy vivo Y que nada Que pasen el viento y maravillosos Agregamos una vez Y nos demuestra ¡Que viva mi gente! ¡Que viva Pastaza! 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 ¡Que viva Pastaza!